Mientras los países orientales fortalecen sus vínculos internacionales con otras regiones, Estados Unidos se queda cada vez más aislado y considera la guerra como una oportunidad de reavivar su decadente influencia en el mundo, según el portal CERA-EDGE. La renuncia de Washington de acepar el nuevo orden mundial hace de Estados Unidos un país más aislado y puede profundizar los problemas internacionales existentes, sostiene el nuevo análisis del portal de información CERA-EDGE. De este modo, la reciente resolución aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que urge a enviar armas letales a Ucrania demuestra la política aislada de Estados Unidos y su visión errónea de ser la única superpotencia mundial. Los congresistas afirman que dicho documento es necesario para la estabilidad de Ucrania, mientras que sus dos aliados, Alemania y Francia, junto con Rusia ya tomaron medidas para lograrlo a través de los acuerdos de Minsk. La resolución solamente aumentó los riesgos geopolíticos y la tensión entre Rusia y la OTAN, dice el análisis. Sepa más Ucrania, historia de una tragedia. Por otro lado, el portal recuerda que muchos socios de Washington decidieron entrar en el recién creado por China Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, AIR, por sus siglas en inglés. Mientras que las potencias orientales fortalecen los vínculos internacionales en el ámbito del comercio y la cooperación, Estados Unidos sigue las acciones unilaterales con el uso de fuerza, escribe el portal. Muchos políticos estadounidenses consideran la guerra como una oportunidad de reavivar su decadente influencia, pero si ellos no superan su orgullo, el mundo será cada vez más inestable, con tendencia hacia una nueva guerra mundial, concluye el artículo. Lea también, la política exterior de Estados Unidos no puede proponer nada más que su fuerza militar.